El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Esta es la historia de Ángela y Don Félix, quienes tienen más de 40 años de estar casados. Como cualquier pareja, han pasado por momentos turbulentos. Sin embargo, al caer la noche siempre vuelven juntos porque son el uno para el otro. Desde jóvenes abordaron el tren del amor, procrearon a seis hermosos hijos y nos relatan que su sentido del humor es la principal causa por la que la llama del amor se mantiene viva. Mi noviazgo con él fue de 14 años y me casé a los 15. Yo lo conocí en un rezo, pero quizás él me miraba muy feita o no sé. Entonces él decía que conmigo no iba a tener nada, pero el tiempo transcurrió y así fue que nos fuimos conociendo y conociendo y hasta el fin. Usted sabe que uno cuando es hipote ni se viste bien y entonces no sé qué le gustó de mí. Tenía dos años de casada. Tenía 16 cuando tuve mi primera hija. Tengo siete. Seis partos tuve, pero son gemelos. ¿Qué más le gusta a usted de Don Félix? Que trabaja mucho y es bien chistoso él para todo. Es bien burlesco. Eso me gusta bastante. Y él es bien amoroso conmigo y con sus hijos. Don Félix Sierra, emocionado, se derrumbó entre lágrimas, pues no había palabra alguna para describirle enorme satisfacción y felicidad de tener a su lado una mujer luchadora y honrada. 40 años de matrimonio. Es una prueba que el amor sí existe y asegura que estará con ella hasta que llegue el momento de su partida. Es una mujer trabajadora, honrada. Me siento alegre, pues. Es una felicidad para mí. Vivir con ella a esta edad que tenemos. 40 años de casado. Llora de alegría, de emoción. Morir los dos y qué vamos a hacer. Oye, Dios. Los problemas hoy en día son la falta de tolerancia, el respeto y la inseguridad. Por años ambos han luchado por mantener vivo su amor. Y es por ello que evitan discutir para guardarse mutuamente respeto y con ello la armonía en su hogar. Usted sabe que la gente de antes no es igual a la de ahora. Somos pocas. Que quizás usted, si usted lo evade a él, él se aleja de usted. Y si yo no busco la forma de seguir peleando, él va a estar en casa. A él le gusta tomar bastante, a mí no me gusta que tome. Entonces eso me enoja a mí. Cuando él me mira enojado, él busca la forma de hablarme. Entonces yo le digo que no, que si él deja de tomar, yo lo voy a seguir queriendo mucho. No es que peleamos. Tenemos tiempales de no pelear con ella. Peleábamos cuando estábamos más jóvenes que yo. Salía a la calle, pero ahora no peleamos. ¿Y usted siempre le hace caso a doña Ángela? ¿Cuando ella se enoja? No, yo no le paro bola. Lo que hago es salirme para afuera y dejarla a ella y tranquilice. Con tal de no discutir. Claro, porque a mí no me gusta discutir. La pareja que comprobamos que son fieles televidentes de HCH, mandan un mensaje claro a la juventud y a la sociedad entera hoy en día. Pues es necesario responsabilizarse por cada uno de nuestros actos. Evitar las discusiones que han dejado a muchos hogares completamente desintegrados. Decirle a los jóvenes que si alguno de ellos tiene problemas con su pareja, que sigan realizando sus cosas más a fondo y que no se peleen, que tomen en forma legal las cosas para que ellos puedan seguir luchando por su pareja. Mire, la mera verdad, el mensaje que les doy a los jóvenes es que si se hacen de obligación, que se cumpla, que no solo saquen las hembras y las dejen botadas. Con las imágenes Cristian Herrera y la edición Gustavo Cortés. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. ¡Gracias!